Bueno, buenas tardes a todos. Como no podía ser de otra manera, el primer foro comercial organizado por FEBA agradecemos infinitamente la presencia del presidente de la provincia, el doctor Juan Curuchet, que en los momentos que se viven, también todos tenemos la necesidad de tener una visión actual del banco más importante de nuestra región. Así que, Juan, adelante. Bueno, justo estar en Mar de Plata, el evento de FEBA, además estar representativo, como me decía Alberto, que hay representantes de 80 distritos de la provincia, así que es una enorme parte del territorio bonaerense, lo cual confirma lo que todos sabemos, que la enorme representatividad de FEBA y el trabajo que hacen todos ustedes todos los días del año. Y Néstor hablaba del momento, igual que busquen el valorado que yo estuviera acá, justamente, el planteo que tenemos con María Cristina Vidal, que es, ni bien recrudeció la crisis cambiaria, ir a estar aún más en la calle, el primero número uno para tener pies en la tierra y tomar conciencia de la situación y no estar tomando decisiones simplemente a traer a los escritorios. Y después, porque en ese intercambio uno siempre aprende, toma ideas, toma iniciativas, y la verdad que se toma mejor la decisión. Lo he tratado de hacer desde que empezó la gestión, pero remarco eso, que en este momento, obviamente, es más difícil, porque todo tipo de diálogo es mucho más complejo, con situaciones que todos conocemos, que por supuesto nos preocupan a todos, pero es una situación de responsabilidad como funcionario que hay que asumir. Me parece innanudable empezar por hacer una caracterización del momento que estamos viviendo. Se anunció hace dos días el segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y quiero resaltar qué significa, porque está la lectura de la crónica que lo dice, que a veces está muy atado a la foto de consultura del dólar de ese día. Entonces, veamos la perspectiva más larga. En esencia, esto es un acuerdo, que es un paquete histórico de tamaño, que lo que hace es asegurarle a Argentina su necesidad de financiamiento de acá hasta fin de año que viene. La verdad que el país, en el Augusto o no, estaba con la zozobra, y que viene amada, con muchos años, de vence tal emisión de bono este martes, o vence el mes que viene, o vence en mayo, y no estaba garantizado. Y vive, como puede pasar también, una empresa que ustedes, o andinistas, no representan, con la zozobra de cómo cubro mañana. Bueno, es imposible, uno no puede abordar los temas de fondo nunca. Así que es muy importante, es decir, este tema, que es el financiamiento de la Argentina, que hoy estaba, por supuesto, en crisis por motivos endógenos y por motivos exógenos, ese es un tema que está aclarado. Y tal es así, porque si ves el diario, se nos queda claro, que el riesgo va a ir a un 30% en los últimos 40 días, más o menos. Así que hay una lectura, al mismo tiempo que tenemos noticias complejas y negativas, hay también otros elementos que muestran que alguna cosa está cambiando. Así que yo rescato esa parte, que creo que es la esencial. Después hay otros elementos, incluyendo hasta la posibilidad de habilitar que parte de sus fondos, dentro del área de presupuestos, tengan un destino social, que también es inédito. Pero en esencia, esto es un tema de financiamiento. Y nos queda, entonces, lo que se definió como una enorme prioridad, que es la lucha contra la inflación. Por supuesto, muy atada a todo esto, la situación del dólar, donde el nuevo régimen con el cual va a concentrar a operar en esta vigencia, en este lucha. O sea, que lo que hemos visto hoy no termina de ser una foto definitiva, porque es un nuevo sistema de abordaje cambiario que se va a adoptar. Y va a ser importante el debate de la ley de presupuestos, porque es otro tema que falta, que tiene dos temas muy importantes, que es la coherencia de esa ley con el esquema general y, por supuesto, lo que significa en términos de representatividad política. Yo doy por sentado que va a haber, de nuevo, un lindo debate en el Congreso, porque cada representante de una provincia, cada sector, planteará sus temas. Pero me parece que lo importante es que, al fin y al cabo, se apruebe un presupuesto, con sus más y sus menos, que tenga igual de armonía, creo que vamos camino a que eso suceda y que las discusiones y hasta las tensiones que puedan darse en cualquier cuerpo parlamentario, no solo característica nuestra, hasta las 4 de la madrugada, eso no es la noticia. La noticia sí se va a aprobar y, por lo tanto, terminamos de sellar un horizonte de previsibilidad, que es lo que, fundamentalmente, todos los argentinos, pero el sector privado, que es el que genera el motor de la economía, necesita para poder trabajar. Así que eso es, en términos generales, donde creo que hoy estamos parados. Se denominó, y yo creo que está bien la característica, lo que estamos viendo, como crisis cambiaria. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos una devaluación enorme, son 100% de devaluación de lo que va del año, pero tiene una ramificación, una importancia en lo financiero, pero curiosamente, los depósitos en pesos siempre estuvieron subiendo. Así que, ni por un segundo hubo, sabémoslo, una corrida contra el peso. Hubo una amenaza, donde la desconfianza, es una desconfianza respecto del peso, que se refleja en la costa de cambio, pero respecto del sistema. Y en dólares, a pesar de la magnitud de la devaluación, solamente en la semana donde se pegó el gran salto de 30 a 40, que, naturalmente, todo el mundo que hacía crédito a todo tipo de rumores y no se sabía dónde podía cerrar la cosa, en ese momento hubo una cierta disminución de los depósitos en dólares del sistema bancario. Y ya, hacia mitad de la semana pasada, se había recuperado por entero eso. Y hoy el sistema bancario tiene más dólares que al 31 de diciembre de 2017. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares, depositados en los bancos. Entonces, puede no ser de gran consuelo cuando tenés, como hoy, tantas restricciones en el acceso al crédito. Pero lo que quiero marcar es que los objetivos nos hemos aprendido mucho de nuestras experiencias. Si no, la tendencia es a cortarnos las venas, de que siempre está todo tremendamente mal. No estoy en absoluto negando las dificultades actuales. Pero el hecho de tener una crisis cambiaria tan profunda como que se construye la evaluación y no tener desconfianza en el sistema bancario es relevante, porque imagínense lo que hubiera sido si esto no fuera así. Y esto es un mérito colectivo. Es producto de que la regulación bancaria ha ido mejorando sensiblemente desde el 2001, porque aprendimos. Número uno, lo más sano y importante, solo se puede prestar dólares al que genera dólares. Entonces, el sistema está muy equilibrado, por eso hay dólares excedentes, en un rato voy a hablar un poco más de eso, porque se le puede prestar o a los exportadores o a los que están en la cadena de valor de la exportación. Y esa sanidad del sistema es la que permite, en algún punto, concetar algunos problemas que son importantes, pero que no derraman a otro nivel que sería, desde todo, mucho más doloroso, como aprendimos hasta recientemente. Para la vida profesional, comercial de todos nosotros, fue relativamente poco tiempo atrás. Por supuesto, nada es gratis, esa desconfianza de 2001-2002 nunca volvió al 100%. El sistema bancario del mercado capitalista argentino, si bien es solvente, como dije, también es muy pequeño. Es el 15% de la economía, cuando en Perú es el 30%, en Chile es el 80%. Y, por supuesto, es uno de los grandes temas pendientes nacionales. Es decir, el desarrollo de un país cuando su sistema de crédito es raquítico, bueno, es todo mucho más difícil. Lo viven, lo conocen, pero no se lo puede explicar. Pero rescatemos el segundo atributo, que es la solvencia. Porque si el país consigue, como creo que está sucediendo, las necesidades diputadas, que son muy importantes, con temas algunos de larga data, y logramos resolverlo sin una ruptura de las reglas de juego, al final la lectura social va a ser positiva. La lectura de pasar por esos tránsitos tan difíciles, sin rupturas institucionales, sin alteraciones, desde que en barra de juego, termina siendo muy importante. En los bancos, básicamente, estamos en un negocio de confianza, llenar confianza es imposible. Y lo de ustedes, en la mayoría de los casos también es así, y la palabra comercial del empresario, en definitiva, es mucho más importante que el contrato. Entonces, que en el país veamos que las tensiones se pueden manejar dentro de las normas y dentro de los contratos, es valioso. Hoy estuve más temprano en el canal de televisión, y me preguntaban por el tema de las subas. Porque, naturalmente, quien tiene que pagar una cuota, está viendo cuánto le sube de más. Y yo remarcaba que la normativa establece cómo se saca esa tensión. Se puede prorrogar plazos y capear o poner un tope a las cuotas, llegado el caso, si se disparan los presupuestos para eso. Y lo remarco en el sentido de que, si logramos manejar las tensiones dentro del esquema de reglas, como prevé nuestra legislación, hasta incluso la figura de emergencia que la legislación puede contemplar, pero siempre en un marco de discusión personal de qué está pasando, lo que se puede hacer, pero no de inventar la rueda y volver como fue la hoja para atrás. Así que, yo creo que la elección más importante del 2018, cuando la miremos a los 4, 5, 6, 7 años, es este desafío de pasar por una situación muy compleja, un tema que es profundo, y encontrar un cauce en un diálogo democrático, civilizado, con todos los sectores participando. Les mencioné el tema de los dólares en los bancos. Entonces, es paradójico que en un momento donde parece que todo pasa por la cotización del dólar, tengamos 15.000 millones de dólares ociosos en los bancos. Como el sistema permite, como les dije, para estarle el sueldo que genera dólares, de los 30.000 millones de dólares que están depositados, 15.000 están aplicados, los otros 15.000 millones de dólares no están aplicados. La suba estos dos años primero fue importante, pasó de 3.000 millones que era requerente nada, a 15.000, así que se multiplicó por 5, pero se podría duplicar todavía eso, de esto siempre manteniendo una sana y prudente regulación, no estoy pretendiendo cambiar nada. Lo que digo es que la situación actual, como causa profunda, tiene dos motivos. Déficit fiscal crónico y déficit de cuenta corriente. Déficit fiscal en la cara de la... En Mar del Plata hay un evento organizado con la Ciudad Málaga de España, bajo título que transfiere, que justamente está contando la experiencia de España. Y España, hace un poco, ya de 10 años atrás, tuvo una crisis que en proporción, yo creo que va a terminar siendo, cuando termine todo el compañero, es más profunda que la que está hoy transcurriendo en la Argentina. Que tenía también un tema exógeno y un tema endógeno. Estaba la caída de Lehman Brothers y toda la burbuja internacional, y los desequilibrios de España, con los excesos de gasto y la burbuja, que al combinar generó una situación muy, muy, muy compleja, la cual empezaban a salir hace muy poco. Y ahí España se miró para adentro y adjierte que aún habiendo se integrado en la Unión Europea, seguía siendo una economía muy cerrada. Y que las pymes básicamente le vendían a los españoles y hasta ahí terminaba el mundo. Y hoy España, después de 10 años, con una... o con cierta orientación de política pública, pero también con una gran respuesta del sector privado, tiene 100.000 pymes más exportando, de 50.000, tiene firmas exportadoras pasaron a 150.000. Y España proporciona su PBI, que es el segundo país de Europa después de Alemania, como jugador de exportación. Así que cuando vemos los números que han mejorado, en parte porque esto dio respuesta a algunos de los problemas troncales de España, que ya no están dependientes de la remesa que Bruselas le mandaba, como había sido hasta hace 15 años atrás. Entonces, ese es un camino que más allá de que España tenga esta característica, de ser Estado miembro de la Unión Europea, pero el 50% de nuestro ADN es español. O sea, si lo pueden hacer ellos, no veo por qué no lo conocemos otros. Yo creo que es una prioridad nacional aumentar las exportaciones. Creo que tenemos que regenerar una cultura exportadora. Y cuando hablo esto, no es solo industria, es también servicios en la industria del conocimiento. Y todo esto, porque como siempre, cada crisis también ofrece oportunidades, un tipo de cambio del nivel que tenemos y competitivo, hace que la oferta del servicio de calidad que Argentina puede brindar, bueno, realmente tenga un rol en el mundo. Me acuerdo a las reuniones sectoriales que hacemos cuando tuve La Plata hace 40 días, de las 20 firmas, 13 eran productores de software. Entonces, hablar por eso y hablar con la gente era otro planeta. La preocupación de ellos es que lo robaban los recursos humanos y que cuando todo eran 40, entonces los chicos que trabajaban en las compañías, dentro de las 80 empresas de software, más o menos, o del rubro en La Plata, bueno, podía ir freelance a su casa, trabajar offshore para Alemania, en total, le daban muy bien y la empresa perdió recursos valiosos. Así que, pero eso es un tema que realmente es una oportunidad muy interesante para Mar de Plata como plaza, para lugares como Tantil, que se han especializado en el tema, para comunidades chicas, que si no quizás en un lugar de 3.000, de 5.000 habitantes, nunca podías imaginar que tu horizonte era el mundo. Y hoy la verdad es que la frontera es global, o sea, es todo lo que hay en la tierra porque se abarcaron tremendamente los costos de comunicarte, vincular, de aprender, comercial. Así que bueno, eso es algo que tenemos que mirar todos. También el banco, porque el banco, ¿qué hace tradicionalmente? Ve la hoja de balance, ve el patrimonio y una empresa de servicios o profesionales, quizás no está relevante el patrimonio neto, son otro tipo de análisis crediticio, otro tipo de figuras. Pero lo tenemos que hacer porque el país necesita, para no caer en la volatilidad macroeconómica constante, realmente tener más dólares, genuinamente. Así que creo que la... Si hay algo que está sucediendo también en este momento, es que estas medidas, con todas las dificultades del tránsito que hoy tenemos, están tocando esos dos temas que yo mencioné. O sea, déficit fiscal, con un programa tremendamente severo, ¿no? Que diga déficit cero. Y la cuenta corriente, primero por la consistencia del déficit cero, y segundo, por una paridad cambiaria que no alienta, como fue hace poco, el turismo externo, las compras externas, que quizás no son bienes de capital, que es lo que más nos interesaba. Creo que eso naturalmente ya, lo vamos a estar viendo estas semanas, empieza a generar un equilibrio mucho más virtuoso. Bueno, en este punto, corresponde hablar un poco de lo que está haciendo, lo que puede hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Al inicio de la crisis campiana, la gobernadora de la Provincia, Mario Peña Vidal, ha hecho un paquete de medidas, orientadas básicamente a las pymes, de 11.200 millones de pesos, en algunas líneas en dólares, algunas líneas en pesos, algunas líneas de inversión, dentro de pesos, y otras en descuerto de cheques. En descuerto de cheques en particular, anunciamos el 29% para las pymes, y establecimos un cupo de 2.500 millones de pesos. A la fecha de ese cupo se agotó, de hecho colocamos 2.900, y además adicionalmente, firmamos un convenio con el Ministerio de Producción, que nos dio tres puntos de subsidio, y lo extendimos a un cupo adicional de 5.000 millones de pesos, que llevamos colocado 6.000 millones de pesos. Ahora el Ministerio de Producción está viendo qué tipo de asistencia puede brindar, creo que supongo que en 10, 15 días vendrá con algo, pero mientras tanto el banco va a seguir con esta idea de tener una tasa de descuento a pymes sensiblemente más baja que la del mercado. En el paquete de medidas anunciamos, ¿qué ocurrió? que el mercado naturalmente, porque la situación de estrés financiero es obvia, buscó mucho eso, hubo mucho menos interés en línea de inversión. Así es todo, en estos tiempos generamos o financiamos 400 proyectos de inversión en toda la provincia, por un total de casi 600 millones de pesos, pero podría, en la expectativa inicial, quizás hubiera tenido más movimiento, lo dejó en todo el cheque algo menos de movimiento. Así que, en la medida de posibilidad del banco, que somos en 10% del sistema, no somos en 50%, entendemos que en un mundo de restricciones y recursos limitados, nuestra prioridad son dos, por un lado algunas medidas más de consumo y por otro lado en la línea de descuento de cheque pensando que eso contribuya, por lo menos por una parte de la pymes monedense a bajar el estrés financiero en alguna proporción y directamente apuntarán un poco el nivel de actividad y el nivel de empleo. Así que eso es lo que estamos haciendo que después se hace falta profundizamos un poco más. Por supuesto, estas medidas son posibles por una medida inicial, que es una definición política de la gobernadora al inicio de la gestión, que fue no pedirle plata al banco. si esta situación nos agarraba con la provincia tomando 6.000, 8.000, 10.000 millones de pesos para pagar a Guinaldo, bueno, hubiera gustado mucho más a todos los manos. Desde que asumimos el objetivo de la vida, al banco de la provincia no le pidió un centavo, en términos de moneda constante, bajamos mucho la exposición al sector público. Si el gobierno provincial nos debía, cuando nos toca subir, 30.000 millones de pesos, que era tres veces el patrimonio neto de la entidad. Imagínense sus entidades en esa situación. Hoy nos debe más o menos 30.000, pero ya es entre que creció la entidad, una vez el patrimonio neto, casi el 30% de la cartera es el 8. Entonces, todo eso fue posibilitando mayor impacto en la economía real que la definición que ya tenía. Que el banco, la definición del motor o de desarrollo, el motor de desarrollo monedense significa prestarle a familias y a empresas y que el Estado de la ley es un problema siempre al principio del banco. Es siempre un equilibrio complicado porque esto es una relación continua y tenemos a deuda de arrastre y otras situaciones, pero creo que hemos mejorado mucho y que si no hubiéramos hecho ese trabajo hoy la estaremos pasando más complejo todavía. Como ustedes trabajan a mantener no la mayoría sino todos cotidianamente con la provincia y como algunos desarrollos y reformas y proyectos por la escala de la provincia quizás están en un terzo de la red y todavía no llegaron a sus localidades, les quiero muy puntualmente mencionar algunas iniciativas que ya están teniendo lugar. Bueno, estamos remodelando toda la red en este momento nos tenemos 70 horas en simultáneo que no vamos a detener ya en la situación actual no vamos a frenar el plan de obras porque nosotros nos cuesta mucho armar los pliegos licitados y la contratación del sector público lleva su tiempo si por seis meses vamos a frenar después nos cuesta muchos esfuerzos se necesitan y estamos casi semanalmente lanzando una o dos remodelaciones en Mar del Plata de una obra importante que es la nueva sucursal de Constitución compramos un terreno no va a ser solo la sucursal sino que mudamos toda la cabecera de pase de fondo donde van los blindados que ahí están las personas en San Martín que es medio totalmente anacrónico de vamos a estar moviendo plata en el centro del Mar del Plata lo vamos a llevar a la Constitución que además nos ha quedado totalmente chica la sucursal pero se va a haber un aburo prácticamente en todos lados hay obra y hay 80 de las 420 unidades de negocio del banco que ya estaban remodeladas previo a que yo llegara por eso por ahora esperará estamos ya por la mitad del proceso de instalación de las 800 terminales del autoservicio más 80 de gran volumen que compramos estaban rotas la mitad y no funcionaban con cero mantenimiento porque había caído el contrato cuando me toca llegar esas máquinas viejas que me hacía acordar el capitán escarlata cuando eran chicos ahora tenemos una máquina mucho más moderna con muchas más funcionalidades que nos va a sacar como está de hecho sucediendo mucha gente de la fila de la caja porque un montón de operaciones de depósitos de pago de lectura de resúmenes lo van a poder hacer en estas terminales al mismo tiempo estamos ya en la en testeo concreto en la sucursal concreta que es en la ciudad de Buenos Aires del nuevo sistema de cash management que para que hace la operatoria de cheque sea de descuento sea de llevarlos le va a ahorrar una enorme cantidad de tiempo le va a facilitar la vida y le va a ser más atractivo trabajar por el banco que también es un objetivo van a ver en pantalla los cheques van a ver la tasa van a ver el plazo si le gusta dan clic si no le gusta lo dejan pasar y el que no quiere la sucursal es uno de los módulos que le da dos meses después lo escanean lo mandan y se evita tener que ir a hacer la cola para llevar un cheque a nosotros nos liberan horas hombres yo creo que más o menos 700 personas que lo dedicaremos a actividades con más valor agregado que la carga del tipeo del cheque que se carga cuando lo dejan se carga cuando lo procesan y después te equivocás y te lo pusiste un dígito mal así que ese cambio va a tener un impacto muy importante sobre todo para el mundo de las pymes y además nos va a ser muy competitivo porque es el mismo sistema que tienen los bancos líderes en esto y que da una barrera porque es un tema una diferencia de calidad de servicio que es un consciente que ha rastrado a eso a nivel de la banca de individuos en poca semana vamos a tener lo que se llama longboarding digital que es que no tengas que ir al banco para abrir una cuenta lo haces con el sistema de autenticación que también puede estar en teléfono ya hoy se inscriben se hacen miembro de nuestra banca por internet del home banking que lo grabamos 2.000 clientes por día y la banca por celular 600 por día así que en el transcurso de la tercera son 80 100 clientes más básicamente que migran de los métodos tradicionales a estos medios digitales por supuesto el banco provincia la banca pública vamos a seguir conviviendo con toda la vida un público más sofisticado que además no ve la hora de tener un digital que hicimos más y mi mamá que jamás va a usar el teléfono para hacer su servicio bancario pretende ir al banco que alguien explique así que esa dificultad la vamos a tener yo no pienso que vamos a un banco provincia donde usted vaya mañana y no vaya nadie pero sí que el canal de atención a los cuentacorrentistas a las empresas a aquellos que están pagando un sueldo nos están dando de comer y que si tenés una línea o dos horas simplemente para hacer un trámite le sale muy muy claro en la Argentina de hoy así que todo aquel que quiera abrazar estas oportunidades va a tener mucha mejor experiencia como cliente y ya renovamos 250 que tenemos automáticos estamos encarando una licitación por 600 más estos son los automotores vos no cambiás el dato de 14 años te rompe cada 2 por 3 y te sale más bueno ese es el parque que a veces tenemos cambiamos una parte pero nos falta cambiar y vamos a ampliarlo también si es una gran demanda de la gente que haya más cajeros nos gustaría que otro lado también contribuyera en esto pero no vamos a reunir esta responsabilidad y quiero para terminar para después pasar a Néstor a las preguntas que haya quiero cerrar con lo siguiente la visión que tengo de la siguiente etapa al banco lo que estoy esperando y por eso me interesaba este diálogo con FEBA es que los centros zonales ejercen un liderazgo por el cual la sucursal de cada localidad piensa que 123 localidades somos el único banco puede establecer una relación de reciprocidad perdulable a muchos años vista con todos los comercios tradicionales de toda la vida que son todos los socios de ustedes que están en San Rafael entonces podamos planificar con mucho más satisfacción día de la madre inicio de clase navidad día del niño semana santa y ya imaginemos qué ofertas se hace para covetería ferretería comercio restaurant entretenimiento en una relación maldita y vuelta porque si no siempre estamos corriendo nosotros venimos tres días antes el comerciante ya tiene compromiso con otro banco ya no pudo prever y la verdad que uno aprende a lo largo de los años que cuando apostas a una relación a más largo plazo es mucho más redituable y los bancos estamos pidiendo o han escuchado mucho esta palabra reciprocidad ustedes también la necesitan y la merecen entonces yo creo que hay que hacer una agenda de trabajo que la tenemos que descentralizar desde la conducción del banco y quizás en el diálogo con FEBA en la serie de pautas generales y después descentralizarla para que nuestros 12 jefes internacionales lo trabajen con toda la red y que tenga mucha capitalidad las promociones que tiene el banco así que me pareció también un costado de desperdicio de oportunidad en lo que hacemos nosotros estando en un territorio tan grande con 16 millones de habitantes si vos largas promoción de restaurante largas promoción de farmacia o de perfumería y no podés tener 80 locales o 200 locales tenés que buscar yo recibo muchas veces la crítica muchas veces de sus entidades de saldería pero es una crítica válida y además me parece una enorme pérdida de oportunidad recíproca así que como agenda de trabajo Alberto y a todos los representantes de entidades de entidades me parece que eso tenemos que trabajarlo no va a ser fácil vamos a discutir y pelear el banco pero es una cosa muy constructiva que acaba de beneficiar juntos muchos a nuestros clientes y que en definitiva el banco es el banco público el banco de las monareras y se legitima la medida que su cliente lo valore y que sienta que le marco la diferencia así que ese sería el norte de lo que quiero lograr en el contexto complejo y bici en lo que queda 2018 y sobre todo 2019 muchas gracias aplausos